¡Vamos! 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 ¡Sherit! ¡Labrador! ¡No salgan solos de la escuela! ¡Mirios! ¡Ya entren, por favor! ¡Lo logramos! ¡Podemos ir por un helado! ¡Mira! ¡Es una camioneta de helados! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Ok! ¿Dónde están pequeño búfalo y conejita? ¡Los vi salir juntos! ¿Qué? ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡A mi hotel! ¡Los! ¡Espera! ¡Ah! ¡Dos niños saliendo de la escuela! ¡Hola! ¡Soy el Sherit Labrador! ¡Sherit Labrador! ¡Ayuda, por favor! ¡Pequeño búfalo y conejita salieron de la escuela solos! ¿Qué? ¡Iremos enseguida! ¡Ah! "'Sherit Labrador." ¿Podrían estar en peligro allá afuera? ¿Qué podemos hacer? No se preocupe, los encontraremos pronto Niños, ¿saben hacia dónde fueron? Por ahí ¡Vamos! ¡Mira! ¡La camioneta de helado se detuvo! ¡Vamos! ¡Qué miedo! ¡Vayan! ¡Miren el semáforo! ¡Lo sentimos! Finalmente llegamos ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿No puedes ver el semáforo? ¡Señor! ¡Dos conos de helado, por favor! ¿Serán 10 dólares? ¿Dólares? Necesitan dinero para comprar helado ¿A qué viene? ¡Dos conos de helado! ¡Hola, niños! ¡Para ustedes! ¡Guau! ¡Gracias, señor! ¡Vamos a divertirnos juntos! ¡Ok! Disculpe, ¿ha visto a estos niños? ¡No! ¡No los he visto! ¡Señor! ¿Ha visto a estos niños? ¡Oh! ¡Los vi irse con Zorro! ¡Oh, no! ¡Podrían estar en peligro! ¡Date prisa! ¡Vamos! ¡La policía me está siguiendo! ¡Necesito encontrar un lugar para esconder a los niños! ¡Oh! ¡Aquí mismo! Niños, ¿qué tal si jugamos aquí? ¡Oh, señor! ¡No quiero jugar aquí! ¡Quiero regresar! ¡Regresar! ¡No regresarán! ¡Disculpe, señor! ¿Ha visto un Zorro con dos niños por aquí? ¡Ah! ¡Dos niños! ¡Ellos se fueron por allí! ¡Ah! ¡Es un callejón sin salida! ¡No, no! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Oh! ¡Parece estar escondiendo algo! ¡Deberíamos echar un vistazo en los botes de basura! ¡Muévete! ¡Ey! ¡Oh! ¡Es conejita! ¡Pequeño búfalo! ¡El flabrador! ¡Corre! ¡Toby! ¡Está huyendo! ¡Ey! ¡Ja! ¡Ja! ¡Una! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nadie puede huir de mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños! ¡Salir solos de la escuela es muy peligroso! Si no están con un adulto que los proteja, podrían acabar en un accidente de tráfico, perderse o encontrarse con gente mala. Así que nunca salgan solos de la escuela. ¡Woof!